Hola, ¿qué tal? Te saluda Andrés López y te quiero dar la bienvenida a una nueva entrevista en la que hoy tengo una persona muy, 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 muy especial. Te digo muy especial porque para mí es una de las principales figuras en nuestro país, tanto en temas de coaching como en educación financiera. Es autor de bastantes libros, pero yo quería señalar uno que para mí es muy especial y además me marcó, que es este. Es el Código del Dinero, un libro que te recomiendo porque yo me lo tengo leído de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y es uno de los libros excepcionales sobre educación financiera. Además es conferenciante, autor de talleres y seminarios para desarrollo personal y profesional. es colaborador también en distintos medios de comunicación como por ejemplo Cataluña Radio y El País Semanal. Te estoy hablando de Raimond Sansó. Raimond, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Reis. Raimond, mira, hablando sobre educación financiera, yo creo que una de las principales lecciones que deberíamos de aprender, si no la principal, no sé tú qué opinarás al respecto, es saber la distinción tan sencilla entre un activo y un pasivo. Definimos un activo en educación financiera como aquello que mete dinero en nuestro bolsillo y un pasivo como aquello que saca dinero de nuestro bolsillo. Entonces, a tu juicio, Raimond, ¿qué supondría para las familias, para las economías familiares, simplemente saber hacer correctamente esta definición entre un activo y un pasivo? Bien, antes de definirlo, seguramente la gente tendría que saber que existe un activo. Es decir, no hacen la diferencia, ni saben definirlo, porque simplemente la mayoría de las personas no tienen ni idea de que un activo existe. Es decir, es algo que no ven. Como no lo ven, pues ya no se detienen a preguntar qué es, cómo se define, cómo funciona. Es algo que es invisible. Es decir, es un concepto inexistente para la mayoría de las personas. Yo me daría por satisfecho si supieran que existen los dos. Es decir, si supieran que existe un activo y un pasivo. Eso ya sería un gran paso. Pero ya te digo, estamos en una situación en la que la gente ni siquiera se imagina que existe y que es un activo. Es decir, es algo invisible. Entonces, la primera habilidad, el mayor activo financiero, el mayor activo financiero de una persona, no es su casa, no es el dinero que tiene. El mayor activo que una persona puede tener es su capacidad para crear fuentes de ingresos, para crear activos. Fíjate tú, qué concepto tan extraordinario para el cual no estamos ni formados ni entrenados. Capacidad o habilidad para generar ingresos. Creo que esto es revolucionario. Es decir, si la gente entendiera esto como un talento, que te digo, la gente no ve esto como un talento, ni siquiera creen que exista un talento que consiste en saber crear fuentes de ingresos. Pero si la gente entendiera que esto es una habilidad, que es una habilidad que se puede desarrollar, que se puede entrenar, que se puede aprender, quizá alguno se animaría y empezaría a desarrollar esa capacidad para generar nuevas fuentes de ingresos o activos. Dicho esto, pues resumirlo. El mayor activo que podemos tener, que no son cosas, no son dinero, no son cosas que se tocan, sino que es un intangible. Y ese intangible es nuestra capacidad, nuestra inteligencia financiera para saber desarrollar, inventar, crear nuevos activos, nuevas formas de ingresar dinero. Dicho esto, las personas que nos escuchan seguramente ya están muy formadas, pero la mayoría de personas que están en el mercado saben solamente una forma de ganar dinero, como mucho, una como mucho. Entonces a mí me gustaría que las personas cogieran un papel y un lápiz e hicieran una lista y que me dijeran, oye, ponme 10 formas de ganar dinero que puedes desarrollar tú en tu vida, a lo largo de los años, aprendiendo, formándote lo que sea, ¿no? 10. Ya no le digo 20 o 30, ¿no? Y te aseguro que le costaría hacer esa lista. Porque las personas, la persona estándar, tiene una forma de ganar la vida, es la que ha hecho siempre y fuera de ese contexto, de ese paradigma, es que ni se imagina otra, es que ni se lo plantea. Es decir, nació, pues no lo sé, contable y casi casi que morirá contable, ¿no? Yo creo que eso es un error. Porque no imaginas nuevas formas de ganar dinero que no tengan nada que ver o que sean diferentes a lo que haces normalmente con la contabilidad. Claro. Bueno, dicho esto, para resumir, me estabas preguntando, oye, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? Tú lo has dicho muy bien, pero yo voy a dar otra que se entenderá seguro. Un activo es un ingreso o se relaciona con ingresos. Y un pasivo se relaciona con gastos. Entonces, esto es muy fácil de entender. La gente sabe lo que es un gasto y lo que es un ingreso. Si en su vida hay muchos gastos, es que tiene muchos pasivos. Y si en su vida hay muchos ingresos, es que tiene muchos activos. Entonces, si no se entiende esto, ya creo que no puedo explicarlo de otra manera, ¿no? Ingreso y gasto. Y a partir de ahí, pues evidentemente, yo creo que es, como suelo decir yo, de cajón de pino, ¿no? ¿Qué merece más la pena? Pues evidentemente tener muchísimo más ingresos que gastos. Entonces, pues te preguntaba esto porque, por ejemplo, mucha gente piensa que su propia casa es un activo, es algo que le está dando ingresos, cuando en realidad las personas que estudiamos un poquito más sobre educación financiera sabemos que puede ser así, pero en la mayoría de los casos no es así. ¿Nos lo puedes explicar, Raimond? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Yo siempre que hablo sobre el tema de la vivienda choco con muchísimas reticencias y con muchos prejuicios, sinceramente. Y no me extraña, no me extraña porque somos latinos, en el sur de Europa pues somos la cultura latina y la cultura latina obviamente no es la cultura anglosajona. Es decir, no tenemos la misma educación financiera que los anglosajones, ¿no? O los nórdicos, ¿no? Entonces, cada vez que saco este tema o sale este tema, se crea un debate, para mí estéril, porque la gente no quiere ver, no quiere entender que su propia casa no es un activo, sino que es un pasivo, ¿no? Y normalmente abandono ya las discusiones, las dejo por inútiles, porque tampoco quiero convencer a nadie, ¿no? Pero te diría una cosa, los países nórdicos o centroeuropeos viven más de alquiler que de propiedad. Por algo será. También hay que tener en cuenta una cosa y es que ellos son un país con una renta per cápita más alta y son países más ricos que nosotros. Así que algo sabrán que nosotros no sabremos. Quizá nosotros nos creemos los más listos de Europa, pero tal como va ahora mismo la economía, yo creo que eso no tiene sentido, ¿no? Así que algo saben ellos que nosotros deberíamos aprender. Algo tienen en su mentalidad que nosotros no tenemos. Nosotros vivimos aferrados a las cosas y quizá deberíamos desapegarnos de ellas. Te diré más, los países o las zonas de los países donde más propiedad de vivienda hay, más paro hay, más desempleo hay. ¿Y por qué? Porque las personas se sienten cautivas de su propiedad y rechazan oportunidades de irse a otro sitio, ir a otra ciudad, a otro país donde hay oportunidades laborales. Así que la gente empieza a ver su finca, su inmueble, no solamente como un pasivo, sino también como una limitación a sus posibilidades de emplearse. Esto es lo primero que tengo que decir, ¿no? Y se entiende muy rápido porque una vivienda en propiedad no es una, en realidad no es ni una buena inversión ni mala. Lo será si se ejecuta y hay un beneficio o una pérdida. En aquel momento será una buena inversión si se gana, una mala inversión si se pierde. Pero una inversión sin realización no tiene sentido, ¿no? Y en cuanto al tema de los gastos, pues no hay más que contar, ¿no? Sabemos que una casa conlleva muchísimos gastos, no solamente los gastos mensuales que tiene cualquier piso o casa, que son muchos, pues de seguro, de contribuciones, de derramas, de mejoras, de lo que sea, ¿no? De vigilancia, de limpieza, etcétera, ¿no? De comunidad de vecinos, lo que sea, ¿no? Del IBI. No solamente eso, sino es que además que cuando se compra una casa, uno está pagando a fondo perdido unos impuestos que suman un pico, que suman un dinero, es decir, que además el IVA de la vivienda pues también ha subido. Entonces, que tengan en cuenta todo eso, es decir, que esos gastos han salido del bolsillo y no van a volver. Lo que se pagan impuestos se paga y eso no es ninguna inversión, esto es un gasto directo. Así que yo animo a las personas que reflexionen en esto y que se planteen vivir de alquiler. Bueno, estaríamos hablando, para centrarlo un poquito más, que nuestra casa sería un pasivo, como tú muy bien has dicho, cuando tenemos que estar pagando una hipoteca, un seguro de hogar, unos gastos de suministro, la tenemos como vivienda habitual y nos está sacando dinero en nuestro bolsillo. Sin embargo, una casa también podría ser un activo en el momento en el que la tenemos rentada y nos está proporcionando unos ingresos mayores que los gastos que nos está causando. Entonces, en este caso, en esos países anglosajones que tú nos comentabas, evidentemente las personas que tienen esas casas rentadas, para ellos también es un activo ese inmueble. Entonces, bueno, haciendo la salvedad, pues así vemos cómo clasificamos una casa como pasivo o cómo clasificamos una casa como activa. Sí. Y además quiero añadir una cosa, y es que hay un concepto muy interesante que casi a la gente le pasa desapercibido, y es el flujo de caja. Es decir, la gente se hace rica porque tiene flujos de caja, no porque tenga plusvalías. Es decir, a veces cuando hablamos de pisos pensamos en qué me costó y por cuánto lo vendo, ¿no? Bueno, eso es una plusvalía, que se hace una vez y punto. Pero el flujo de caja es un flujo, en principio, indeterminado, infinito. Es un alquiler. Entonces, la gente, repito, la gente que se hace rica es porque tiene muchos flujos de caja. Es decir, una cantidad repetitiva y recurrente que va entrando en su bolsillo. Y eso es mucho más interesante que una plusvalía. Aquí, quizá en el sur de Europa, estamos más centrados en el pelotazo, en la plusvalía, ¿no? En el compro y vendo. Pero yo creo que el ingreso recurrente, el ingreso pasivo, es mucho más interesante y es lo que hace rica la gente. Claro, estaríamos hablando, fíjate, en las dos caras de una inversión, ¿no? Estaríamos enfocando una inversión en lo que sería en ganancia de capital, que sería única y exclusivamente lo que tú has estado explicando, en cuánto compro, en cuánto vendo y a partir de ahí tengo una plusvalía. Estaría invirtiendo en ganancia de capital o estaría invirtiendo en flujo de efectivo, lo que mensualmente me estaría... Es mucho más interesante. Mucho más interesante la segunda. Es mucho más interesante. La gente obvia este tema. Es decir, ni siquiera piensan en él. Y te diré más. Los grandes inversores de acciones, de bolsa, compran valores en bolsa por el cash flow, por el flujo de dinero que crea y no por la plusvalía. Si tú hablas con Warren Buffett, él te dirá que su plazo para vender una acción es nunca. O sea, no quiere vender nunca. Porque él no quiere hacer una plusvalía. Él no compra para hacer plusvalías. Él compra para hacer flujos de caja. Y esos flujos de caja son los que van metiendo, en este caso, hablando del tema inmobiliario mensualmente, ese dinero, esos activos, esos ingresos pasivos... Exacto. Son dividendos, en ese caso, en las acciones. Y es ahí donde yo creo que el buen inversor de bolsa es el que busca el valor que le ofrece el mejor dividendo, el dividendo también recurrente, pues con más posibilidades. No solamente buscar una plusvalía. Raimond, antes hablábamos de las personas de la calle, las personas normales que tendrían problemas a la hora de escribir una lista de posibles activos a la hora de realizarlos. La mayoría de la gente, las personas que, incluso afortunadamente en estos momentos, porque en España la tasa de desempleo ha pasado ya el 25%, la mayoría de las personas tienen una única fuente de ingresos. ¿Hasta qué punto depender de una única fuente de ingresos conlleva un riesgo? Bueno, es un riesgo altísimo. Y si además añadimos que la fuente de ingresos es ajena, es prestada, que digo yo, entonces se duplica el riesgo. Porque una fuente de ingresos puede ser tuya o de otro. Esto es otra diferencia que normalmente la gente no atiende. Siempre dan por hecho que la fuente de ingresos es de otro, es un empleo. Entonces, si tú tienes una fuente solo una, que puede ser tuya o de otro, bueno, pues es diferente. Es mucho más riesgoso si es de otro que tú no controlas que si es propia y tú controlas. Pero si además solo es una, en cualquiera de los dos casos, el riesgo se está duplicando. Porque tienes una fuente, solo una, y además no es tuya, es de otro. Esto es un riesgo para mí absolutamente intolerable. Yo quiero llamar la atención a la gente porque estamos acostumbrados a esto, pero quizá no es tan normal como parece. A mí me parece una anomalía, una anormalidad. Es decir, tener una fuente de ingresos ya me parece una locura. Pero es que si además tú no la controlas, para mí la locura es doble, ¿no? O sea, estás totalmente vendido en manos de lo que pueda ocurrir ahí afuera. Yo le animaría a la gente a que coleccione fuentes de ingresos. Yo sé que esto puede sonar un poco a broma, pero fíjate tú que pedirte una fuente de ingresos al año nueva no es tanto. Tienes todo un año para prepararla. Entonces, si tú haces bien los deberes en cinco años, puedes tener cinco fuentes de ingresos. No te digo que puedas vivir de cada una. Quizá no puedes vivir de una de ellas. Pero sí puedes vivir de la suma de ellas. Esto es importante para quitar presión a la gente. Porque dices, bueno, ¿en qué gano dinero? Pues no se empieza ganando dinero nada, aunque sean 200 euros al mes. Da igual, empieza por ahí. Porque será la suma de varias fuentes de ingresos lo que te va a dar la libertad financiera. Y también quiero llamar la atención a las personas en que el mercado laboral, tú lo has mencionado, el 25% de paro, va a un escenario catastrófico. Es decir, vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca antes. Y, bueno, es obvio. Es decir, habrá una falta de sitios, de puestos de trabajo tremenda. Las personas serán mileuristas o submileuristas. Yo creo que el mileurista será el afortunado. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, la persona que dependa de un sueldo tendrá que aceptar unas condiciones que antes no habría aceptado nunca y que seguramente será prescindible incluso de las pagas extras. O cuando esta crisis pase, que en realidad no sé si es una crisis, porque esto es un reset, las personas trabajarán en trabajos, en los mismos trabajos que antes, pero por la mitad del sueldo. Entonces, hay que decirlo esto. O sea, hay que avisarlo, hay que decirlo porque las personas siguen pensando en una fuente de ingresos ajena como en un medio de vida y probablemente en el futuro no lo sea. Es que de todas formas también es otra reflexión, ¿no? O sea, las fuentes de ingresos pueden ser nuestras o pueden ser ajenas, pero cuando son ajenas, cuando eres un trabajador por cuenta ajena, lo que estás haciendo también es cambiar tu tiempo por dinero. Y aparte, tus ingresos siempre están limitados porque el tiempo no hay más del que 24 horas al día. Si tus ingresos están limitados y aún encima tu sueldo se va a ver resentido porque va a estar devaluado o porque vas a ganar menos, porque va a haber recortes, una razón muchísimo más fuerte también para tener en cuenta otras fuentes de ingresos que tú puedas crear y que sean propias. Sí, sí, sí. Mencionad que totalmente de acuerdo. Los tiempos están cambiando. Hemos de descartar la idea de empleo o de nómina tal como la conocíamos hace años. Va a cambiar. No sé qué tiempo puede durar, pero creo que es un cambio a largo plazo y tendremos que adecuarnos a lo que viene. Entonces, insisto, a mí me parece un riesgo intolerable tener una fuente de ingreso, solo una, y no controlable por ti. Las personas que insistan en el modelo antiguo, yo creo que van a la precariedad, a la pobreza y a una clase social muy, muy, muy baja. Sí, bueno, estamos hablando de la era de la revolución industrial, ¿no? Sí. Estamos hablando de la época de la revolución industrial de hace ya bastantes siglos, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Estamos en la era del conocimiento. Cambiar tu tiempo por dinero me parece un mal negocio, porque el tiempo es limitado y el tiempo es muy valioso, más que el dinero. El tiempo es más valioso que el dinero. Entonces, me parece un mal cambio. Cambiar tiempo por dinero me parece un cambio penoso, ¿no? Pero fíjate tú que cambiar conocimiento por dinero, eso no exige una cantidad de tiempo, es diferente. Tú puedes ofrecer tu talento, tu conocimiento envasado de muchas formas, encapsulado, envasado, servido de muchas maneras y eso no requiere tu presencia o tu tiempo. Y además tiene una cosa, hemos dicho que el tiempo era limitado, pero el conocimiento no. Por suerte, el conocimiento es el petróleo del siglo XXI, no hay límite, como sí lo había en el petróleo. El conocimiento es infinito, siempre aprenderemos algo nuevo, como humanos, y siempre habrá alguien que necesita aprenderlo en este planeta. Así que las personas que se dediquen a la economía del conocimiento, inviertan en eso, se van a hacer muy, muy, muy ricas. Raymond, y en todo este marco del cual estamos hablando, las personas que tienen la suerte de tener, aunque sea un único ingreso, con este 25% de paro, las familias tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Las personas que nos están viendo ahora, les podemos estar haciendo esa reflexión y se pueden estar dando cuenta de lo que estamos diciendo, pues bueno, pues le puede causar ahí decir, pues ¿y si lo que están contando es cierto? Entonces, esas personas que tienen esas dificultades para llegar a fin de mes, ¿qué les podríamos decir para que puedan ahorrar algo, separar algo, para invertirlo de manera adecuada? ¿Qué consejo le podríamos dar? Bueno, pocos. Realmente muy pocos porque el mal ya está hecho. Cuando el mal ya está hecho, pues pocas soluciones se pueden hacer. Y el mal en este caso es un empleo, una fuente de ingresos ajena. Es decir, eso tiene poco arreglo, muy poco arreglo, poquísimo. Es como querer mejorar una mala receta. Si la receta es mala, por mucho que la mejoremos, el guiso nunca será bueno. Entonces, no les quiero engañar, no les quiero decir, sí, hay tres trucos y con esto usted va a ahorrar y se va a tener una jubilación. No, no, eso es imposible. Ya le digo yo de entrada, eso no se puede hacer. Lo único que le puedo decir es lo siguiente. Haga una hoja de cálculo, registre todo lo que está gastando y trate de quitar aquellas cosas que son innecesarias. O cambiar de suministradores para tener un ahorro. Se puede cambiar de hipoteca, se puede cambiar de banco o se puede negociar con el banco. En los suministros, pues podemos cambiar de compañía. En casa podemos hacer algún ejercicio para no gastar tanto. En fin, todo eso está muy bien y se puede hacer. Y yo invito a la gente a que lo haga y que sea más racional en lo que consume, sobre todo en telefonía y cosas así, en que se va muchísimo dinero. Pero dicho esto, no hay muchos arreglos. Hay un límite. Es decir, al final uno tampoco puede ahorrar más de lo que puede ahorrar porque al final ya se convierte en un pobre voluntario. Es decir, pues mira, si desayuno solamente los días pares, claro, pero es que te apetecerá. Tampoco hay que llegar a eso. Es decir, no vamos a llegar a ese extremo. Entonces, creo que se puede hacer un trabajo en el ahorro, pero no mucho. Entonces, yo lo que quisiera llamar la atención a este tema es que la solución no está en gastar menos. Dicho esto, le animo a que gaste menos, a que gaste más racionalmente, pero la solución no es gastar menos. La solución es ganar más. No nos engañemos. Es decir, una persona que gana mil euros, por mucho que ahorre, pues ¿qué va a ahorrar más? A lo mejor 100 al mes o 150 o 200, pero no más. Yo le estoy proponiendo que gane más. Y ganar más no tiene límite. Si lo hace bien, si es muy bueno. Así que la persona que quiera ahorrar, yo le diría lo siguiente. Mire, ¿usted cuánto quiere ahorrar para su jubilación, para invertir un negocio? Pues 500 al mes. Perfecto. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Usted se va a buscar una fuente de ingresos alternativa que le dé 500 euros al mes. Yo no sé si tiene que hacer, pues, de vigilante nocturno o dar clases particulares o hacer de canguro o no lo sé. O buscarse un pluriempleo, ya sabrá. Pero usted tiene que buscar 500 euros, que es la cantidad que quiera ahorrar. Y ese dinero va a ir a una cuenta diferente a la que usted maneja para sus gastos, para su familia, etcétera, y no la va a tocar. No la va a tocar porque es para su jubilación o es para crear un negocio o para lo que sea, ¿no? Para comprarse lo que sea. Eso es lo que le diría a una persona. Le diría, mira, ¿cuánto quieres ahorrar? Pues tienes que crear una fuente de ingresos que te dé ese dinero al mes. Así de claro. Raimond, yo creo que ahora mismo el tema del ahorro, tal y como lo tenemos entendido, con la inflación que hay, con los bajos intereses que los bancos están dando, más que ahorrar, podríamos estar hablando de invertir, de invertir ese dinero, de no tenerlo parado. Dinero parado en una cuenta bancaria que te está dando a lo mejor un 1% de interés o tal. Eso es, desde mi punto de vista, dilapidar el dinero, ¿no? Porque incluso el propio IPC se lo va comiendo. ¿Cuál sería, en estos momentos, la mejor inversión que podríamos hacer? Yo creo que, por lo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, creo que tú y yo estamos de acuerdo que la mejor inversión que podríamos realizar en estos momentos es en nuestro conocimiento. No sé tú qué opinas. Sí. Obviamente, yo a las personas les diría que, primero, el ahorro no es un fin en sí mismo. No lo es porque, como tú has dicho, hoy se paga al 0%, se paga a décimas, no llega ni al 1%. Entonces, como no se paga el ahorro, hoy ahorrar no es un objetivo en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Simplemente es un camino, es un puente, es un medio para invertir. Es decir, a una persona le diría ahorre durante un año o dos, los que sean, para luego invertir. Pero no ahorre por ahorrar. O sea, ahorrar por ahorrar es un sinsentido, como tú dices. Es perder. Hoy ahorrar es perder. El ahorrador hoy pierde por el tema de la inflación. Entonces, no le diría ahorre por ahorrar, sino le diría ahorre para invertir. Es decir, reúna un dinero, el que necesite, y a partir de cuando lo tenga, arranque esa actividad, ese negocio, esa fuente de ingresos o ese activo nuevo. Entonces, eso es lo primero que le diría. Lo segundo que le diría es que no vaya nunca un banco a colocar su dinero, porque un banco nunca, nunca, ni ahora ni antes, nunca le va a hacer rico. Quienes se van a hacer ricos son ellos, que para eso son bancos. Entonces, ellos venden productos con los que ellos ganan dinero. No usted, no el cliente. Yo he trabajado en tres bancos, vamos, yo me lo sé de memoria. Entonces, que nadie piense que se va a hacer rico poniendo el dinero en productos diseñados por un banco. Al contrario, es posible incluso que se haga pobre, como ha pasado ahora con las preferentes. Ha habido gente que ha perdido todo su dinero. Entonces, que nadie piense que llevando el dinero a un banco se va a hacer rico. No, jamás. Eso no ocurrirá, no ha ocurrido y puede ocurrir incluso lo contrario. Así que, lo que tiene que hacer una persona es invertir en lo suyo, en su negocio, en su plan, en su proyecto. Esta es la mejor inversión que puede hacer alguien con su dinero. Invierto en lo tuyo. Una vez un cliente mío me preguntaba, Raimón, tú que eres director y tal, ¿en qué invierto mi dinero? Y le decía, lo tengo muy claro. En tu negocio, en tu empresa, ¿en qué? Si no, en lo que tú controlas, en lo que te da de comer, en lo que tú sabes y conoces también. Así que le diría a personas que inviertan en lo suyo, en su proyecto, en su activo. Y dicho esto, también diría que inviertan en sí mismos. Que es otra inversión muy interesante. Que es lo que decías tú. Invierte en aprender. Invierte en desarrollarte. Porque eso es lo que en realidad te va a hacer rico. Un libro, como tú decías, puede valer 15 euros. Pero igual hay una idea en el libro que te puede hacer ganar miles y miles de euros. Esto me ha ocurrido a mí muchas veces. A ti también, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, a las pruebas me remito. Hay libros que no aportan nada y, desgraciadamente, lo único que has perdido es el tiempo de estar leyéndolo. Pero es que hay libros que este libro no tiene una sola pegatina. Y no es porque sea el tuyo, Raimón. Podemos estar hablando también, por ejemplo, de los secretos de la mente millonaria de Harbecker o de los libros de Kiyosaki. Simplemente tengo este libro de muestra porque tú eres el autor y la entrevista es tuya. Pero yo estoy completamente de acuerdo. O sea, tu principal activo eres tú. De ahí hablábamos que, y quiero enlazar con lo que dijiste antes, de que cuanto más te formes tú, por ejemplo, en educación financiera, cuanto más conocimientos tengas de educación financiera, tu inteligencia financiera va a dar un paso muchísimo más adelante. Va a dar pasos muchísimos más grandes. Y es esa inteligencia financiera la que, al final, cuando nos pongamos delante de nuestra hojita con nuestro boli, podremos no rellenar a lo mejor 10 activos que se nos ocurran. Esa cantidad de inteligencia financiera que tengamos nos proporcionará a lo mejor escribir 10, 15 o 20. Porque vemos cosas que los demás no ven. Tenemos puestas, como digo yo, las gafas de la educación financiera, las gafas de la inteligencia financiera y nos permiten ver cosas que otras personas no ven. Exacto. Te va a proporcionar para ti más nuevos. Te va a proporcionar creencias. Y eso te puede llevar a otro nivel. Por un precio muy bajo. También hay seminarios o cursos intensivos que valen mucho la pena. Porque te van a llevar a lo mismo. A cambiar tus creencias, a cambiar tus paradigmas. Y cuando tú empiezas, como decía Einstein, cuando tu mente se ensancha, ya nunca más vuelve a lo que antes. Ya nunca más vuelve a ser una mente estrecha. Porque tu mente se ha ensanchado, ha hecho ese ejercicio. Entonces, un libro, un curso, cualquier conocimiento que entre en ti va a ensanchar tu mente. Y tu mente y tu cerebro ya nunca más va a ser el mismo. El cerebro es plástico, el cerebro crece, se desarrolla. Y si le damos alimento, vamos a desarrollar la caja fuerte que llevamos encima de nuestros hombros, que es nuestro activo más importante, nuestra máquina de pensar. Lo que llevamos encima de los hombros es una máquina de hacer billetes, literalmente. Y a veces la gente se queda mirando la televisión, esas máquinas que salen, las hojas que fabrican euros y tal. Pues que sepan que eso ya lo tienen en su casa y está encima de sus hombros. Su cabeza es una máquina de hacer billetes. O puede ser. Y la forma es formándose. Educándolo, evidentemente. Educándose, sí. Raimond, ya para terminar, hablando sobre educación financiera. Nos quedamos con el beneficio de que teniendo educación financiera tendremos nuestras finanzas más o menos saneadas. Estaremos en el buen camino para conseguir esa libertad financiera que todos deseamos. Pero yo creo que la educación financiera, quiero hacerte una reflexión, a ver tú qué opinas. Yo creo que la educación financiera también nos puede traer otros beneficios, ¿no? Que no son beneficios tanto materiales, sino que en el momento en el que tenemos una educación financiera, en el momento en el que tratamos el dinero de una determinada manera. Las personas que están a nuestro alrededor, y estamos hablando de nuestros hijos, nuestros niños pequeñitos que están a nuestro alrededor, pues ven que la relación con el dinero no es un tema tabú, que el tema del dinero no es un tema tabú. El compartir la educación financiera con nuestros hijos, en este caso, es, digamos, que dejarles un legado para el futuro, para que tal y como están las cosas se sepan desenvolver desde pequeñitos en términos financieros. Y aparte, pues yo creo que estrecha muchísimo más las relaciones en la familia. Hacer que nuestros hijos, en la medida de lo posible, con relación a sus edades, puedan participar en un presupuesto familiar, o dar su opinión, o entender que papá o mamá no son el Banco de España y que las cosas cuesta cierto esfuerzo conseguirlas, yo creo que todo eso hace que los lazos entre padres e hijos sean muchísimo más estrechos a la hora de confianza, o a la hora de hablar ciertos temas, que después también, en años venideros, puede ser también muy favorable para otros temas, ya sean de adolescencia, o temas de problemas que puedan tener nuestros hijos. ¿Tú qué opinas sobre esa reflexión? Bueno, me parece muy interesante, ¿no? El tema de los niños, yo tengo uno, pues es un tema al que hay que prestarle muchísima atención, porque ellos van a hacer lo que ven en casa, no lo que les digamos. Entonces, si un padre, por ejemplo, le dice a su hijo, lee, pero en casa no hay ningún libro, su hijo no va a leer, de entrada no va a leer porque no hay ningún libro que leer en su casa y él no se lo va a comprar, ¿no? Pero si ve libros en casa y ve que los padres leen, él se animará también a leer, a leer sus lecturas, pero él se animará a leer. Entonces, es muy importante que transmitamos la educación, no de boca, sino de hechos. ¿Qué voy a transmitir? Si yo le digo a mi niño, oye, vive por tus sueños, y yo no vivo mi sueño, mi hijo no se atreverá a vivir por su sueño, porque lo que le estoy enseñando es miedo, ¿no? Miedo a vivir la vida que quieres vivir. Entonces, no hay que decirle a un niño, oye, yo no soy feliz, pero tú sélo. No, yo tengo que ser feliz. Entonces, él aprenderá a ser feliz porque ve cómo se es feliz. Si a un niño yo le digo, oye, tú emprende y ten tu negocio, pero yo no tengo ninguno, mi niño no va a aprender eso. Mi niño buscará un empleo como yo. Es decir, al final los hijos repiten lo que ven en sus padres, no lo que les dicen. Puedes decir, lee, o emprende, o sé feliz, o vive por tu sueño. Si ve que el padre y la madre no hacen eso, el niño dirá, me está engañando, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. Y yo creo que todo este esfuerzo de emprender y tener activos propios y de abandonar un empleo, yo creo que vale solo la pena, solo, por nuestros hijos. Solo por eso. Ya no digo por nosotros. Ya no digo por la vida que nos va a dar, sino solo por ello, porque ellos van a aprender eso desde pequeños. Entonces, ellos van a imitar eso y nos van a hacer preguntas. Oye, pues es como tener, en los libros de Kiyosaki, es como tener a papá rico en casa. Hombre, ¿qué preferimos? ¿Tener un papá rico o un papá pobre? Yo me imagino que le irá mucho mejor a un chaval si tiene un papá rico, porque le puede hacer preguntas. Le puede decir, papá, ¿cómo empezaste? O ¿cuáles son los problemas? O ¿de dónde sale el dinero para empezar un negocio? Etcétera. Y el papá rico le puede decir eso. Papá pobre no tiene ni idea de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno ser ricos, ya no digo por nosotros, por ellos, para enseñarles a que ellos sean libres y que no repitan ese error tan lamentable de buscar estudios con salida, que cada vez que lo oigo me pone la piel de gallina. ¿Qué es eso de buscar una carrera con salida? Yo creo que hay que buscar una carrera con pasión, no con salida. La salida no sé hacia dónde es, hacia alguien va a buscar empleo o hacia Alemania. Con salida debe ser la salida de la frontera, porque ahora mismo, ¿eh? La gente que estudia... Entonces, yo le diría que no busques una carrera con salida, busca una carrera que te apasione, algo que te pueda dar a ti los cimientos para crear un proyecto propio, no para buscar un empleo, ¿no? Entonces, yo les diría todo esto a los padres, que sean el ejemplo de lo que quieren transmitir, que de boca no van a enseñar nada a sus hijos. Hay una cita que yo te comentaba antes de la entrevista, una cita que desde que la oí, digamos que algo en mí cambió, que se la oía, desde mi punto de vista, el genial Don Leopoldo Abadía, y que decía que las personas que tenemos hijos muchas veces nos hacemos la pregunta de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, qué mundo le vamos a dejar. Y Don Leopoldo decía que le daba la vuelta a la tortilla y decía que esa no era la pregunta, que la pregunta era qué hijos vamos a dejar a este mundo. Es decir, si nosotros a nuestros hijos les damos unos valores, les damos una educación, les damos saber desenvolverse, les damos unas responsabilidades, el mundo no nos tendremos que preocupar de él porque nuestros hijos lo van a hacer mucho mejor. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. La responsabilidad de un padre con el hijo es más grande de lo que pensamos. De hecho, veo a padres totalmente irresponsables y no preparados para ser padres. Yo creo que esto de tener un hijo no es algo tan alegre como tomar una decisión, sino es algo para lo que hay que prepararse. Y veo a muchos padres que no están preparados para tener un hijo, que reflexionen. Y cómo lo sé, hombre, pues yo tengo una hermana que es profesora y ella me lo dice. Me dice, oye, es que cuando yo veo un niño problemático estoy viendo a los padres. Luego cuando conozco a los padres entiendo por qué el niño tiene problemas. Pues esto ocurre y ocurrirá exactamente con el tema del dinero. O sea, cuando una persona tiene problemas con el dinero habría que ver qué educación financiera no ha tenido en su casa para que esto sea así. Y esta es nuestra labor. Es decir, una labor de padre yo creo que es preparar a un hijo muy bien y teniendo en cuenta que todo esto en la escuela no se lo van a dar. Yo, por ejemplo, a mi hijo no se lo van a dar. Es un tema tabú. No se habla de dinero en la escuela ni se lo van a dar ni siquiera en un máster, en un MBA. Es decir, yo hablo con personas que han hecho MBA y me dicen qué pérdida de tiempo y de dinero tan grande. Un MBA que te lo está dando una escuela de negocios. No, no estoy dando nombres. Yo creo que es un punto de partida interesante, pero con eso no es suficiente porque están hablando de un mundo teórico y lo que necesitamos son prácticas, pautas prácticas en el mundo real. Y yo tengo un chaval y, bueno, si yo iba a la universidad, pues bueno, no me importa mucho, la verdad, porque lo que sí voy a hacer yo es llevarle a aprender con los gurús más grandes que hay en el planeta. Es decir, le voy a pagar todas las formaciones no convencionales con todas las personas que realmente entienden el mundo y conocen cómo funciona, por ejemplo, la economía o la felicidad o la salud. Me da igual el tema, pero le voy a formar fuera del circuito convencional. Si él luego quiere hacer una carrera, pues que la haga. A mí realmente no me preocupa que vaya a la universidad. Yo quiero que sea una persona, en lo que él elija, autónoma y emprendedora. Eso sí lo quiero. Totalmente de acuerdo. Además, en el tema de la educación y con la educación financiera yo creo que has puesto el dedo en la llaga porque muchos aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, aprendemos conocimiento del medio y luego, dependiendo de por dónde te lleve la vida, esos muchos conocimientos los olvidas. O sea, a no ser que te especialices, los olvidas. Sin embargo, desde que somos pequeñitos, desde que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nos dan ese primer dinero para meterlo en la hucha, hasta que nos morimos, estamos siempre en el código del dinero. Estamos siempre con las reglas del dinero. Y jugar a un juego sin conocer las reglas no tiene ningún tipo de sentido. Con lo cual, ¿qué beneficio tendría dar educación financiera a las escuelas cuando todo el mundo a lo largo de la vida la va a necesitar? Pues sería un beneficio muy grande. ¿Por qué no será? Entraríamos en otro debate, evidentemente, ¿no? Sí, seguramente interesan personas, pues no lo sé, ciegas, personas creyentes, personas obedientes, personas que no cuestionen, personas que no piensen y personas que voten. Yo creo que eso es lo que interesa, ¿no? A las élites, personas que voten y que no piensen demasiado. Y eso es lo que interesa. Y entonces tenemos una fábrica de personas así, que es nuestro sistema formativo, que no te... Fíjate tú que te enseña una profesión, y eso lo hacen muy bien, no lo dudo, pero no te enseñan a vivir de esa profesión. Es decir, yo dudo que haya un curso, no sé, porque no he estudiado Derecho, ¿no? Que haya un curso en Derecho que te diga, una clase, una asignatura en Derecho que te diga cómo ganarte muy bien la vida siendo abogado. Yo creo que esto no existe. Ellos te enseñan Derecho romano, Derecho civil, Derecho no sé qué, pero no te enseñan a vivir de la abogacía. Te enseñan abogacía. Y eso creo que ocurre en todas las carreras, en ingeniería o en medicina. Es decir, te enseñan la profesión, y eso seguro que lo hacen muy bien, pero luego tú estás a cero. O sea, no tienes ni idea de cómo ganarte bien la vida con esa profesión. Y eso es inteligencia financiera. Eso tenemos que explicarlo nosotros al margen del circuito convencional. Totalmente, totalmente. O sea, nuestro sistema educativo comienza clasificando a los niños por edades, independientemente de las inquietudes que tengan. Si un niño saca un 10 en matemáticas y un 6 en lengua, hay que reforzarle el lengua cuando a lo mejor lo más idóneo sería potenciarlo en matemáticas porque es un genio en esa asignatura, con lo cual tendríamos que dar un cambio absolutamente. Total. Y fíjate tú también, Andrés, además, en la selectividad, según la nota que sacas, hay un corte y te ponen en una facultad o en otra. O sea, una persona que le apasiona la biología igual acaba, yo que sé, en informática, ¿no? Total. Lo cual es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. Es hipotecar tu vida. O sea, es hipotecar tu vida laboral. Independientemente de que después el paro que pueda haber en biología o el paro que pueda haber en informática o el paro que pueda haber en cualquier sitio, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que tenemos y ahí tenemos que hacer nuestra labor y ahí estamos intentando aportar todas estas gotitas de agua en el océano, como dice una amiga mía, ¿no? Raimón, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, las personas que quieran seguirte, las personas que quieran formarse más sobre educación financiera, sobre coaching, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo te pueden encontrar, Raimón? Bueno, pues yo les remitiría a dos blogs que tengo. Uno es elcodigodeldinero.com, que me sigan el blog, le voy a dar mucho contenido de valor y también le voy a proponer un seminario que es el Código del Dinero, mayo, el 25 y 26 de mayo en Barcelona. Pueden asistir, que me pregunten cómo asistir a este seminario de mayo, ¿no? Y que me sigan en el blog. Y las personas que quieran ya dar un paso más allá y se quieran convertir en expertas en su tema, en su profesión, tienen el blog institutodeexpertos.com. Allí también tienen muchas entradas, mucho valor, que vayan siguiendo el blog, que se apunten a la newsletter y también hay un programa. En mayo vamos a empezar un programa vía webinar a todo el mundo, o sea, no importa en qué ciudad del mundo estén, que van a poder seguir el programa experto para ser personas que se ganan muy bien la vida en el tema que ellos han elegido como su pasión. Pues Raimond, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me has ofrecido para compartir tus conocimientos y tus experiencias con todos los suscriptores que tenemos. Muchísimas gracias, Raimond. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, André, y que Dios os bendiga por la labor que estáis haciendo en el Instagram. Lo mismo te digo. Amén. Muchísimas gracias por todo. Y a vosotros, pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Será como siempre os digo, hasta una próxima entrevista en la que intentaré tener aquí a otra de las grandes figuras sobre educación financiera e inversiones. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.